El presidente del patronato de la Feria de León, David Novoa Toscano, informó que la venta de boletos para el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria Estatal de León 2024, únicamente para la línea cero, será a partir del 19 de diciembre a través de la boletera Ticket One. Es importante resaltar, dijo, que los únicos medios oficiales serán a través de la Feria Estatal de León y la boletera, por lo que llamó a no caer en fraudes a través de páginas de Facebook y sitios web donde se dedican a la preventa y apartado de boletos no oficiales, lo que no solo pone en riesgo la experiencia, sino que también puede dar lugar a situaciones desafortunadas. Hay que recordar que todos los espectáculos tienen un cupo limitado, para nosotros lo más importante es salvaguardar la integridad de todos los que nos visitan, recordarles también que el 85% de los aforos será de manera gratuita. Esto, en las próximas semanas, les estaremos comunicando las dinámicas para las entregas de estos boletos que tendrán un cupo limitado. David Novoa pidió evitar riesgos y asegurar la experiencia participando únicamente en la compra de boletos por medio del sitio autorizado. La Feria Estatal de León dijo, no cuenta con redes sociales alternativas o fanpage exclusivas para la venta de boletos. Para mayor información, los invitó a estar al tanto de los medios oficiales de la Feria Estatal de León a través de la página arroba Feria de León. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.